Y Basas, lo que ha intentado ahí, el balón que le llegaba al Cherovski, mantiene la posesión. Cinco segundos. A ver ahora. Brusino, Brusino se levanta. Bueno, bueno Brusino. Fue a Ribasas. Este es el canastón que le ha metido ahí a... El robo de balón por parte de Elesson. Andrés Félix, jugando para Kyle Guy, que bien ha marcado los pasos. Y vaya gorro que se ha llevado por parte de Juan Fernández. Dos minutos en pista, pero no había vuelto a entrar en acción, no había recibido. Yo creo que al bajar el brazo se toca la cara. Sí, al bajar. Pensaba que había sido con tal parqué, pero no. Bueno, pues buena prueba mental para Mombuso Bradeiro. Después de 25 derrotas seguidas, superó el primer batch del segundo cuarto. Vamos a ver ahora. Uf, dos más uno de Zurbrigen, ¿eh? Vemos que lleva en todos los años en España casi un 85%, ¿eh? Sí, 85%, sí. Eso es... Eso es fiable. Eso es calidad. Brusino, que es capaz de recoger el rebote. Fíjate, fíjate Brusino, de lado a lado. Son dos triples, ¿no? Quizá debe leerlo mejor, ¿no? Porque obviamente va a estar solo siempre, ¿no? Pero no puedes tirar cada vez que le llega el balón. Y quizá debe jugar mejor sin balón para estar más cerca de Canasta y aprovechar más las... Cuando Novak para ese lanzamiento de 3 de Schengling, no ha notado, era importante. Desde luego... ¡Oh! ¿Y esto qué? ¡Vaya error! Mombuso Bradeiro, Tavis Trais. Hablamos a micro cerrado. Ojo que a punto está... Es la quinta recuperación, ¿eh? De Mombuso Bradeiro. Ahora vamos con ese comentario. Ha entrado también Zurbrigen por parte del equipo gallego. Dragon Bender en el triple. Sí, sí, sí. Con Salva Maldonado, con... Bueno, más enterradores. Sí, sí, sí. Bueno, Baulet. Anota, Juanpi Baulet. Ferrari. Ferrari. Contratabla. Falla. Este rebote no lo cierra Gran Canaria. Ferrari que buscaba Steinberg. Con esa transición han conseguido recortar la desventaja. Otro robo de balón más al contraataque. Es un 2 para 1. Juan Fernández. ¡Oh! Metiéndola para abajo va a tener que parar el partido Carles Durán. Bola para Mombuso Bradeiro. Parcial de 2-10, ¿eh? En este cuarto. Normalmente dos puntos en tres minutos y medio. Para el equipo... Galcherowski saca el balón para el triple de Brusino. La falla. Qué buen rebote de Farrán Basas. Brusino otra vez desde la esquina. Y está viendo perdona. Capaz de producir mucho. Y recordemos que dio el salto el pasado curso desde la LePolo. Desde Prat Juventud. Donde había jugado la temporada anterior. Pues vaya refuerzo. Balón interior para un canastón de Juan Fernández. Basas jugando. Con Brusino, con Brusino. Madre mía, Brusino. Madre mía, Brusino. Cada cruz fue la brada. Se hizo con él. Caigay tendrá otra oportunidad más el equipo catalán. Qué bien lo cargó desde la línea exterior. Gay apuró demasiado. Pero va a tener que esperar a Juan Fernández porque hay dos compañeros en el suelo.